Gracias por el sentido político de ese amor, ¿no? Y tal vez tomando ya una discusión contemporánea, como hablaste de estas mujeres que estamos luchando hoy por la creación de derechos, por la legalización del aborto, contra la violencia, hay una genealogía femenina, una genealogía en la que nos reconocemos y las abuelas tienen que hablar con esa reconfiguración de lo que fue la idea del amor, porque también el estereotipo del amor fue, de alguna manera, que decían creer que las mujeres tenían que dar y que también cultivar el amor romántico como un espacio de sujeción y el altruismo de la maternidad como la única realización femenina y todo eso que, bueno, creo que abuelas reconfiguró y que nos ayudó a resignificar y a politizar esta idea del amor, así que gracias. Gracias. Y quería subrayar, ya cerrando, la dimensión pedagógica de este acto y el proyecto. Nuestra facultad institucionalmente se vino y ya al enumerar, compañeros, américo, fue describiendo todas las formas que buscamos para una y otra vez poner a la diversidad pública en sintonía con la lucha por la memoria, la verdad y justicia, ¿no? Y la vuelta de puerta que tal vez este proyecto tiene, lo más novedoso, es que cuando hablamos de prácticas socioeducativas territorializadas es un seminario de la formación de grado en nuestra facultad. O sea, estamos proponiendo a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, un espacio de formación en donde generosamente en abuelas, porque va a ser la sede de abuelas, puedan ponerse en contacto con la metodología, con, bueno, de alguna manera con ese trabajo, pero fundamentalmente con el sentido político del trabajo, de la memoria, y en eso sé que sos maestra, y bueno, yo también. Y ahí creo que esta dimensión pedagógica seguramente te puede interesar. Estamos proponiendo que todas las carreras de nuestra facultad tengan un seminario donde puedan formarse y donde este legado de abuelas no solamente se transmita, sino que también se reconstruye, se reconfigure, se recree y, por supuesto, también podamos hacer múltiples formas de colaboración a futuro. Así que creo que es una enorme alegría cerrar este acto y va a ser una enorme alegría para encontrarnos en algún otro momento con las producciones estudianteles y por qué no con algunas de estas ideas maravillosas que esta usina de ideas que son estas mujeres nos traen. Así que les agradezco mucho y agradezco en particular a la cátedra, la cátedra, la cátedra libre porque, bueno, el esfuerzo y el trabajo sostenido pasa fundamentalmente por ese equipo enorme. Y, bueno, gracias. 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 Gracias.